Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están chicos? Espero que muy bien Aquí está al lado de mi Mi niña bella El día de hoy Nada más quiere evadir que estamos viéndolo con gorodos Y dijo, vamos a grabar ¿De qué tengo miedo? Bueno chicos, el día de hoy va a ser un video Rápido, sencillo e informativo El día de hoy Vamos a hacer Daphne Lume va a hacer su rutina de skin care No toda, porque le falta lavarse la cara Háganle cuenta que ya me lo lave Y va a hacer todo lo que hace ella para cuidarse la piel Pero me lo va a aplicar a mí Así que creo que este video no lo habíamos hecho Muchos sí le han preguntado a ella ¿Cuál es tu rutina de noche? Me acabo de desmaquillar Por eso tengo los ojos todos así Porque me pongo aceite de almendras En las pestañas, entonces ahorita no estoy viendo nada Este video no estaba planeado Ella lo iba a hacer y dije, ah, pues hay que grabar Para hacer un video Vamos a primero cubrirle porque el pelo tiene mucha grasa Y si el pelo toca tu piel Te causa granitos ¿Sí? Por eso cuando las personas se cortan el fleco Le salen más granitos Paso número uno El pelito Chicos, si quieren ver, hablando de rutinas y así Cómo maquillo a mi novia El video se los voy a dejar por aquí Cuando está la cara de la melú Mientras, cuéntanos algo Buah, dámelo, está muy cool Hazme preguntas incómodas ¿Quién fue la persona que besaste antes de mí? Ya lo había dicho en un video hace otro día Otra vez No me acuerdo No me acuerdo cómo se llamaba Pero fue como ocho meses antes de conocer a mi novia ¿No te acuerdas cómo se llamaba? ¿Es porque la besaste al asado o qué pedo? No, porque ya no me llevo con esa persona Pero me quedé sin corredir Siguiente pregunta, por favor Ay, está bien frío ¿Qué es lo que odias de mí? Ay, está bien frío Ay, está bien frío Ay, este sufrimiento puro Yo diría que solo una cosa que odio de ti Porque yo te amo Pero si me veo en la cámara Sí, amor Si hay una cosa que no me gusta caer a mi novia, honestamente Que es que cuando pasa algo O ella se siente de cierto modo Le pasó algo, está en mal humor Y yo le pregunté Oye, ¿todo bien o qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Y que me responda Nada Es que fue muy cerrado Ya nada Porque me diga algo y no la escuché Amor, ábrele Es que no puedo Ya nada Eso sí me molesta mucho Y se lo he dicho Yo diría que es lo único que me molesta Un tíncuma para ti Mientras te... Yo te la pongo No, amor Yo me la pongo No, yo te la pongo Para que el video sea bueno ¿Seguro? Ajá A ver, tío Ahora yo Oh my god Se me colmó ayer Ahora yo le voy a hacer una pregunta Incommoda A ver, chicos Ustedes que dicen Que pregunta incómoda le hago ¿Cuál es la pregunta, amor? Sí, dulce, no Muy bien Pregunta incómoda ¿Qué no te gusta de mí? ¿Qué odias de mí? Eh, espérame, 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 amor Algo que odia de ti O sea, que sí me odia Nunca dije Mi novio me odia Ay, sí, está bien frío Está muy frío, chicos Por verdad Dilo Pero a veces Te das un poco Muy celoso O sea, llega un punto en el que Ay, qué padre Que sea celoso Qué guapo Qué sexy Pero llega un punto en el que No, pero no estoy haciendo nada Y así O sea, llega un punto en el que Yo iba a ser cansado de que Y así No me hagan caso Te toca ¿Qué fue lo primero que pensaste Cuando me viste? Lo primerito que pensé En redes y luego en persona En redes es que dije No, esta muchacha Tiene mucha personalidad Porque me acuerdo Me acuerdo que subió cosas De Harry Potter y así Pensaba que era una Una Niña loca Obsesionada con las cosas Y sí Pero En ese momento estaba Subía muchas cosas De Harry Potter De Robert Pattinson De todos mis Mis ídolos ahí Acaba de salir la de Batman Más aparte Pero una vez Vas creciendo, etc Ya no lo publicas mucho Entonces, ¿qué pensaste? Pues pensé que eras Una persona Primero en redes Pues sí, o sea Que eras muy desmadrosa O sea, que te gustaba mucho La bloquear Bloquear y así Y pues yo A mí En ese punto En mi vida Cuando la conocí A mí no Yo era una persona Muy tranquila Y con muchas metas Primero ser una persona Muy loquera Y luego ser tranquilizó ¿Va qué se llama? Todos tenemos Nuestras etapas O sea, como hoy en día Salgo de fiesta Una vez cada dos meses Tres meses O hasta cuatro Obviamente salgo Con mis amigos De vez en cuando Pero pues No es lo mismo O sea, salimos a cenar Como señores Y... Pues sí ¿Qué pensaste? Ah, sí Y cuando la vi en persona Lo primeritito Que vi Es que dije Ay, estoy chiquita O sea De tamaño Pareja Que tenga amigos Ya que es algo Que no está bien Si esos amigos En algún punto Intentan algo Es el deber De tu novia Que les ponga un alto Y si no se los pone Que se quede con tu novia Y tú vete Habrás salido a tiempo De una relación Que te hubiera hecho daño Número dos Ah, Santi Censuras el nombre Santi Te pagó cinco mil pesos Si pones el nombre No es cierto, Santi Ya sabes que Ni te va a pagar, Santi ¿Sí? ¿Él no sabe? Santi Esto ponlo, Santi Sí, sí Pero no vais a poner el nombre ¿Le tienes miedo o qué? No Siguiente pregunta Estando en relación conmigo ¿Alguna vez pensaste en terminarme? Va a decir una mentira Va a decir No Ya, tú sabes lo que voy a decir A ver, dilo No O sea, estaba jugando Que según tú ya sabes Lo que voy a decir Cuando ni sabes A ver ¿He pensado en terminarte? No O sea, si hay veces Que llegó a pasar algo Pero nunca al tal punto de pensar Lo voy a terminar No O sea, al tal punto de pensar Hay que arreglar Y ya No hay que Lo terminar Esa es mentira, chicas O sea, yo nunca quiero arreglar nada Cállate Bueno, siguiente pregunta Te toca Tengo que agacharme Porque no quepo ¿Qué sería lo que creo que harías? Si tú llegas a sorpresa aquí Y yo aquí estoy con otro chico Me está preparando Ajá, 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 ajá Pues sí sentiría bien feo Imagínate venir hasta acá Y agachar a tu pareja Con otro vato Ah, sí me aguito ¿Por qué harías? En ese momento Si fuera un vato que yo conozco Y que le di mi confianza Me lo agarro Pero si no lo conociera Pues le cierro la puerta Y me largo ¿A dónde te largas? A mi casa Al hotel A que pasen los días En los que venía aquí Para irme al aeropuerto Pero Pues no hablaría mal de ti No te desearía el mal Yo diría Por algo hizo lo que hizo Estoy muy feliz estando con ella Me dio mucha felicidad No podría odiarla Por más que se hubiera pasado lanza Porque algún día Fue motivo de mi felicidad Ay, qué conozco No, no me toques Besos de nariz Ya me lo imaginé Y ya me ardí No te creas Una vez Mario Me dijo ¿Cómo me dijiste? No, pues no sé No te pongas brava Porque dijo algo Que me molestó Y le hice caras Y le voy a poner No te pongas brava No, no te empiezo a poner brava ¿Qué tiene de malo? Porque me afiguré A un chihuahueño Que estaba bravo ¿Vieron? Si sirvió Aplíquenlo En su relación Y luego que en su relación Lo apliquen Y lo terminan Tienen que saber Cuándo usarlo, chicos No se pongan brava No te pongas brava Bueno, siguiente Sigo yo Una pregunta Esta es muy buena Porque de aquí O responde Y hiere a su familia Ay, ¿qué vas a hacer? O responde Y me hiere a mí Esta es una muy buena pregunta Parece que estoy sonridero Bueno ¿Vivirías En mi estado? O sea, conmigo allá Y no aquí No te lo comas, amor O no O nada Amor Yo soy muy apegada A mi familia Tú, poquito Yo soy muy apegada Y claro, todos los días Lo pasamos con mi abuelita Bueno, chicos Eso fue todo Porque ya me voy A mi estado Estoy hablando Yo soy muy apegada A mi familia Yo no puedo decir Mi abuelita Entonces Lo mejor sería que Te vengan para acá Y todas las vacaciones Irnos para allá No Siguiente pregunta Deja dramatismo para el video Ok Si Cristiano Si Cristiano Nada más no llegara Y te dijera Oye Yo vi que ya te fue en fiel ¿Le creerías? Analicemos nuestras opciones Chicos Rápidamente Cristiano es rico Más bien millonario Es feliz Tiene familia Tiene hijos Tiene una esposa Tiene un camello Como cuatro Bugattis ¿Por qué Cristiano me entería? Me entería Tiene que entenderme Porque así se dice en portugués Y por si ve esto Estoy hablando con el Cristiano ¿Por qué menterías? Diatiro 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 Vas a mentir Yo no lo creo Más bien Le diría ¿Por qué dices eso bicho? No 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 Siguen las otras cosas amor No Le diría Bicho ¿Por qué dices eso? No le creería Pero si me sacaría Pero o sea ¿Por qué me diría eso? Siguiente pregunta por favor Yo Yo me la puedo quitar Pregunta Es que ya está seca Está toda seca ¿Qué quiero? Por no usarla Por no Ahí va Esta es una buena pregunta Si no mientes Va a ser una muy buena pregunta ¿He hecho algo Que te dio cringe Que hicieras? No amor Todo lo que haces Yo me siento una mamá orgullosa Eso es mentira chicos Ay amor Dice eso porque estoy grabando En realidad Si le da vergüenza Cuando empiezo a hablar De mi obsesión Con los caballos Y los burros Le da vergüenza Dice Compórtate Como ciudadano No como pueblerino Yo no vivo en Guadalajara Yo soy de rancho Porque estoy harto De que digan Es un city boy Star boy City boy Pero mijo Yo nací entre caballos Y camellos No se crean Ya nací en Detroit I got the USA papers Hubo gente Que Daphne subió un video Y sin querer puso Una bandera de Estados Unidos No la puse sin querer Un video conmigo Y la gente decía ¿Por qué la bandera de Estados Unidos? Y luego contestaba uno que otro Porque Marisallan Le ponían ¿En serio? Tiene cara de que nació en Mérida Está todo disecado ¿Por qué Mérida bro? No Mérida está bien bonito Mérida está bien bonito Porque Yo he visto que Mérida Allá se inventó el padel Entonces De seguro Un juez mucho padel Si eres de Mérida Ahí probé Las marquesitas Blanca Lo comiste bien feo Amor Te lo voy a pasar Amor Te lo voy a pasar Bueno Esto fue el siguiente paso No lo explicamos Estas cosas son Por las ojeras Orejas Orejas Ojeras No, ojeras No, se cayó mi labio al suelo Ponte lo amor Ponte lo rápido Rápido ¿Desde el suelo? Ay, ¿qué es eso? Ah Es mi perfume De alcohol Tiene un pelo A ver amor ¿De qué color es? No amor Lo destruí No amor Ve porque te tengo que llenar De perfumito Muy bien Oh my god Es meh Ahora dame tus patas ¿Qué? Dame tus patas Dame tu pata No Dame tu pata Eso no es parte de tu rutina diaria de la noche Sí, siempre me pongo crema en las patas No, mis patas no No grabe ese exfone Amigos Esto es vida Se siente muy a gusto ¿Qué tipo de dedos eres? De Willyrex Una foto de los dedos de Willyrex Sí, yo tengo los dedos Me dicen Pelame una naranja A ti no te pela ni tu papá ¿Por qué te va a pelar una naranja, bro? Bueno, chicos De mientras les cuento El otro día Estaba pensando En una forma De ser millonarios Chicos Ustedes Están viendo esto Ser millonario En segundos Ahí les va Esto lo pensé Mientras estaban en una clase Bueno, chicos Para los que no lo sepan Hay mucha gente Que se hace rica Demandando A mi mamá ¿Qué no? Que se hace rica Demandando Empresas Ustedes van a pedir un pedido Una cajita Ya saben Una caja normal O sea, tampoco es un gigante ¿Qué hablaste? Una cajita normal Es todo lo que necesitan ¿Me vas con la caja, chicos? Van a rastrear su pedido ¿Me sabe por masaje, bro? No me digas bro Bro es de Bromisco a mi Emparedada ¿Qué? Una vez Eso tiene frío, amor Van a rastrear su pedido Una vez rastreado Cuando lo tengan rastreado Van a contratar a alguien Que se meta a las bodegas En donde está su pedido Y a su pedido Le van a decir A esa persona que contrataron Que le meto una rata Una rata química Una rata de esas que invitan Luego, chicos Ustedes van a necesitar cámaras En su casa Para sacar las pruebas Va a llegar su pedido Ustedes Todo normal Todo correcto Y Yo que me alegro Van a abrir el pedido En eso Ustedes como si no supieran Que hay una rata ahí Ay, me mordió el dedo Y que luego se les cae Van a perder un dedo, chicos Entonces, chicos Van a demandar a la empresa Van a ganar la demanda Miles de dólares Ustedes dirán ¿Por qué la ganaste? Si no son muy buenos En todo eso del derecho ¿Por qué? Ustedes van a demandar Con Pues qué peor O sea, les enviaron una rata Que les cortó un dedo Ellos no van a saber Que todo fue idea tuya Porque eres un genio Y Que acabas de ganar una demanda Y te hiciste millonario Porque lo puedes demandar Por mucho Chicos Estamos cerca de acabar Ya acabamos, ¿no? Sí Eso fue todo, chicos Ya, por último Yo lo que hago es Rento un 10 de abajo Y me voy A la casa El día de hoy tuvimos Preguntas incómodas No, no me las quites Están bien cómodas Amor, están tres de casa Preguntas incómodas Respondimos sus dudas Respondí Cómo hacer los millonarios No lo intenten en casa Espero que les haya gustado Este video Corto Express En el que simplemente Queríamos divertirnos Con ustedes Esperemos que estén muy bien Síganos en Instagram No desaparecí Aquí sigo Creyeron que me iba Jaja Pues les mentí Los que sí vieron el video completo Sí saben que fue real Digo que no me voy Pero bueno Los quiero mucho Los veo Muy pronto Bye, chicos Bye, los amor De un perro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!